Mi nombre es Bob Esponja, me encuentro en el balde de Carnada, esperando que esos zombies entren y me conviertan en uno de ellos. No creo que los muebles que puse sirvan de algo, pero antes de que entren te contaré cómo es que llegamos a esta horrible pesadilla. Desayunaba como todos los días y le di de comer a Gary, luego salí de mi casa para dirigirme a la casa de Patricio, ya que el día anterior acordamos ir a pescar medusas, así que le toqué la puerta. Patricio abrió la puerta y me dice, hola Bob, ¿cómo estás? Yo le respondí, bien, vine a buscarte para pescar medusas, ¿estás listo? Él me respondió que sí y sacó su red, entonces ambos fuimos hacia los campos de medusas. Al llegar nos la pasamos casi todo el día ahí, fue muy divertido, luego de eso le dije a Patricio, hay que visitar a Arenita antes de que se se vaya de viaje por un tiempo, recordé que hoy se va y quiero despedirme, ¿qué te parece? Patricio me dice, es una buena idea para finalizar el día, así que ambos fuimos a la casa de Arenita. Llegamos a la casa de Arenita, nos pusimos los cascos y entramos, al entrar vimos a Arenita terminando de alistar sus cosas, yo la saludé y ella volteó a vernos, ahí nos dice, hola chicos, ¿cómo les va? Yo le respondí, bien solo vinimos a despedirte por lo que viajaban, ella respondió, muchas gracias chicos, me alegro que se hayan acordado, luego le pregunté, ¿por cierto a dónde vas a viajar? Ella respondió, un grupo de científicos me llamaron para tratar con una extraña enfermedad, esta se encuentra en una ciudad no muy lejana al fondo de Bikini, debido a esta maldita enfermedad sucedieron una serie de casos horribles, a tal grado que muchos científicos se reunieron para encontrar la cura, pero no encontraron nada por el momento, así que por eso me llamaron. Yo sorprendido le respondí, que bueno Arenita que te hayan llamado, sé que lograrás hallar la cura, ella me dice, gracias Bob, será complicado pero haré lo posible, luego de eso Patricio y yo ayudamos a Arenita a terminar de alistar sus cosas, justo cuando habíamos terminado, llega el bus de Arenita para que vaya a esa ciudad, nos despedimos de ella y nos dijo, cuídense chicos, nos volveremos a ver muy pronto, luego de despedirnos de Arenita le dije a Patricio, ya es hora de irnos a nuestras casas, al llegar a mi casa le di de cenar a Garry y luego me fui a dormir, pues ya estaba muy cansado. Ya habían pasado algunos días desde que Arenita se fue, me levanté como de costumbre para ir al trabajo, dejé a Garry con su desayuno y me fui al crustáceo cascaludo. Al llegar estaban Calamardo y Don Cangrejo conversando, yo les saludé y ellos hicieron lo mismo, luego me preguntaron, ¿bom has visto las noticias? Yo les dije que no y ellos me empezaron a contar sobre aquella enfermedad que me dijo Arenita, pero además me dijeron que hoy en la noche habría una transmisión en vivo desde el hospital donde estaban los enfermos, para ver si la vacuna había funcionado, cuando terminaron de decirme eso yo les dije, no se preocupen, ya lo sabía, Arenita me lo contó, pues a ella la llamaron para ser parte de las científicas para hallar la cura, justo en ese momento se escucha una voz en el suelo, y vemos que se trataba de Plankton, él nos dice, a mi también me llamaron para hallar la cura, pero la verdad no me interesaba, esas cosas no son mi especialidad, luego de decir eso procedió a ir donde estaba la fórmula secreta, pero Don Cangrejo lo detiene y lo echa fuera del restaurante, luego me dijeron, bien, pónganse a trabajar, hay mucho que hacer, luego de que dijo eso me fui a la cocina para cocinar las cangreburgers. Ya era de noche, había sido un día muy largo, me despedí de Don Cangrejo y Calamardo, luego me fui para mi casa. Al llegar a mi casa estaba Gary durmiendo, al instante lo dejé ahí y fui hacia la sala para ver las noticias, y tal como había dicho Calamardo y Don Cangrejo, estaban transmitiendo todo lo que sucedía en el hospital donde estaban los enfermos, aquí se pudo ver como estos tenían un extraño color de piel, además ahí se encontraba Arenita junto al grupo de científicos, así luego de hacer un resumen rápido sobre de que trataba esta enfermedad, se veía como uno de los científicos sacó una jeringa y empezó a inyectarle la cura a uno de los peces enfermos, a los minutos se vio que no hubo cambio, pero justo cuando los científicos se veían decepcionados por los resultados, el pez empezó a mejorar su apariencia, se veía como se aclaraba su piel del tono casi apagado que tenía a uno mucho mejor, los científicos empezaron a celebrar, pues la cura había sido todo un éxito, después cada uno de los científicos incluyendo Arenita sacaba una jeringa igual a la del científico del inicio y empezaron a inyectarle la cura a los demás pacientes, a los minutos todos los peces comenzaban a mejorar su aspecto, al igual que el primer pez, los científicos felices empezaron a felicitar a Arenita, ya que ella era la que había creado esa cura, todos se mostraban felices y el reportero empezó a decir que ya iban a cortar la transmisión, pero ocurrió algo que nadie se había esperado, el pez que había sido inyectado primero empezó a comportarse de una manera extraña, escupía sangre para posteriormente caer al suelo, los científicos de inmediato fueron a atenderlo, pero ya era tarde, el pez había muerto, los científicos asustados comenzaron a pensar en que habían fallado, y le preguntaron a Arenita que había pasado si todo supuestamente estaba bien, Arenita no dijo nada, solo quedó en shock por todo lo que había visto, pero lo peor estaba por pasar después, ya que después de que el pez muriera, su cuerpo se empezó a levantar de una manera para nada normal, y al levantarse la cámara se enfocó en su cara, y lo que vi era horrible, la cara del pez estaba toda podrida, y su boca estaba llena de sangre, este de una manera espantosa se arrojó hacia el cuello del científico que lo había atendido, y se vio como la sangre brotaba de su cuello para luego empezar a ir por los demás científicos, quienes aterrados intentaron escapar, pero les fue inútil, el pez que se había convertido en una especie de zombie era más rápido, y no iba a dejar que nadie escapara, así que de un rápido movimiento los empezó a atacar mordiendo sus cuellos, o en el mejor de los casos solo arrancándoles un brazo, la última en quedar fue Arenita, que como pudo intentó defenderse de este zombie usando su karate, pero de igual forma el zombie terminó destrozando su traje, ya que tenía más fuerza que ella, Arenita agonizando solo vio la cámara diciendo, perdón, en serio lo siento mucho, después vio como el zombie rompía su casco y esta se empezó a ahogar, pero antes de que muera el zombie le arrancó la cabeza de un mordisco, mientras hacía una especie de rugido, mientras esto pasaba los demás peces que habían sido inyectados por la cura empezaron a convertirse en zombies, y de inmediato se abalanzaron sobre el reportero y camarógrafo, este último soltó la cámara intentando escapar, mientras el reportero era devorado por otros zombies, el camarógrafo sería atrapado y asesinado al instante por el zombie del inicio, mientras los demás salían del cuarto del hospital donde estaban, lo último que se pudo ver de todo eso, es que el científico que había sido atacado por el pez al inicio, se empezaba a levantar con las mismas características que los zombies, y miró fijamente a la cámara, para luego pisarla terminando con la transmisión, yo empecé a llorar por la muerte de Arenita, ella no se merecía ese final, y a la vez estaba asustado de que esos zombies llegaran al fondo de bikini, pues si llegaran nadie los podría detener, mientras me ahogaba en mis pensamientos, se empezó a escuchar que alguien tocaba la puerta. Con miedo y tristeza me armé de valor y abrí la puerta, era Patricio quien llorando me dice, bomba esponja, Arenita está muerta, yo le respondí, ya lo sé Patricio, vi las noticias, él me dice, bomba tengo mucho miedo de que esas cosas llegan aquí, yo le contesté, tranquilo Patricio, las autoridades se encargarán de esos zombies, todo está bien, en el fondo yo sabía que eso no pasaría, pero quería calmar un poco a Patricio, él me preguntó, bomba me puedo quedar en tu casa, tengo mucho miedo, yo le dije que si y luego Patricio trajo algunas de sus cosas y se quedó a dormir conmigo, aunque yo no logré dormirme, ya que aún seguía muy triste por la muerte de Arenita, y con el miedo de los zombies, pero finalmente me quedé dormido. Me desperté y vi que Patricio no estaba en su cama, así que bajé enseguida a la sala, y veo que Patricio estaba viendo las noticias, las cuales decían lo que había pasado con los zombies, decían que los zombies habían arrasado toda la noche en la ciudad donde se encontraban, y que no dejaron ningún sobreviviente, aunque la policía le intentó hacer frente fue inútil, ya que fueron infectados, ahora mismo los zombies se dirigen al fondo de bikini, a lo mucho la policía los podrá detener por una hora máximo, sugirieron escapar cuando antes ya que no habría ninguna forma de detenerlos, incluso los poderosos héroes Sirenoman y Chico Perseme habían sido derrotados y convertidos en zombies, después de decir eso se veía como los presentadores de las noticias eran atacados por los zombies, junto a las personas que se encontraban ahí mientras se cortaba la señal, Patricio alterado me preguntó, bomba vamos a hacer, ellos ya vienen, yo le respondí, Patricio no hay que perder tiempo, hay que irnos, no hay otra opción, así que agarra todo lo necesario para irnos, luego de decir eso se escucha que tocan la puerta. Yo asustado pienso que es uno de los zombies, pero una voz que conozco dice, hambre bomba esponja, hambre la puerta por favor, al instante de conocí la voz y abro la puerta enseguida, era Don Cangrejo, Calamardo, y Plankton, con una especie de arma, Don Cangrejo al entrar a mi casa comenzó a llorar. Yo le pregunté, ¿por qué lloras Don Cangrejo? Él me respondió, estaba en el crustáceo cascarudo con mi hija Perlita, viendo algunas cosas antes de también irme del fondo de mi kini, pero de la nada unos zombies rompieron los vidrios del restaurante y entraron, él intentó defender a Perlita pero ellos le superaron en número, luego uno de los zombies se tiró sobre Perlita y la comenzó a devorar, cuando terminó con ella el siguiente era yo, pero justo ahí apareció Plankton junto con Calamardo, y empezaron a disparar a los zombies desintegrándolos, al instante de librarnos fuimos a tu casa, yo asustado console un poco a Don Cangrejo y le dije, Don Cangrejo sé que estás triste, pero tenemos que irnos de aquí ahora, él me dice, si bomba tienes razón, en ese momento Plankton interrumpe diciendo, podemos ir al balde de calmada, ya que hay más armas con las que podremos defendernos, yo le dije que era algo arriesgado, pero al final todos aceptamos ir, y justo Patricio ya había terminado de alistar las cosas, así que al instante salimos hacia el balde de calmada, corrimos lo más rápido que pudimos y escuchamos varias pisadas, volteamos y vimos que se acercaba una horda de zombies, yo les dije a los demás, corran más rápido, ya falta poco, estando cerca del balde de calmada sucede lo peor, y es que uno de los zombies se tiró y logró agarrar el pie de Patricio, quien tenía a Gary, el con su último esfuerzo me tira a Gary y dice, adiós bomba esponja, fuiste un buen amigo, cuídate, luego fue arrastrado por la horda, Calamardo intentó dispararles para salvar a Patricio dándole a algunos, pero lamentablemente termina compartiendo el destino de Patricio, finalmente habíamos logrado llegar al balde de calmada justo a tiempo, aunque en la puerta del balde de calmada veo lo peor, miro como lo que alguna vez fue Patricio aparece entre la horda, y con una fuerza aterradora logra atrapar a don cangrejo y estrellarlo contra el suelo, rompiendo casi todo su caparazón, y aunque don cangrejo opuso resistencia defendiéndose con sus tenazas, Patricio se las arranca y empieza a devorarlo, ante esto yo desesperado dejo a Gary cerca de Plankton, para que sirvan como muro, luego le digo a Plankton que agarre todas las armas posibles ya que nos vamos de inmediato de aquí, pero lo único que escucho es un grito, volteo para ver que había pasado, y lo que vi será algo que me acompañará en los últimos momentos de mi vida, se trataba de Gary convertido en zombie, estaba devorando a Plankton, yo al instante lo lanzo hacia la pared rompiendo su caparazón, este cae inconsciente mientras veo como Plankton me dice, Bobby tienes que matarme antes de que me convierta en un zombie, hazlo por favor, yo con lágrimas en los ojos agarro una de las armas y le digo, adiós viejo amigo, y le disparo. Luego empecé a llorar tirando el arma, había perdido a todos mis amigos, pero recuerdo que Gary aún está inconsciente, así que agarro el arma y me acerco hacia él, Gary se empezaba a levantar haciendo sus típicos maullidos, pero yo sabiendo que ese no es Gary, le disparo justo cuando esa cosa se arrojó a atacarme, en ese momento me pregunto como es que se contagió, recuerdo que en el momento que Patricio me lo lanzó, un zombie había logrado darle un pequeño mordisco, pero eso ya no importa, los zombies ya se acercan, veo como mis amigos Don Cangrejo, Calamardo, y Patricio, ya pertenecían a la gran horda, yo ya desesperado me escondo en la cocina, y recuerdo todo lo que pasó con mis amigos, espero que me pueda reunir con ellos, cuando escucho lo peor. Un saludo al creador de esta historia que estará apareciendo en pantalla.